A raíz precisamente de esta caída, de esta fractura, la Presidenta de la Nación se halla en reposo en la Residencia Presidencial de Olivos. En ese contexto ha suspendido sus actividades, se aguarda que en las próximas 48 horas pueda tener una decisión por parte de los médicos respecto a si puede viajar o no al Calafate, que es una de las posibilidades, o a seguir guardando reposo en la Residencia Presidencial de Olivos. Paralelamente con esto, también se suspenden las actividades programadas durante el mes de enero, entre las cuales se destaca el viaje al exterior en el Vaticano, junto a la Presidenta Michelle Bachelet. Y esto también implica que todas las audiencias que oportunamente fueron programadas se suspenden o se reprograman a partir del día 12 de enero. Ya han cobrado cerca de 140.000 nuevos jubilados en la República Argentina. La cobertura previsional ya supera el 94% y cuando se cumpla la meta de 500.000 jubilados, efectivamente, se cumplirá la cobertura del 100%. Recordemos que en el año 2003 la cobertura era equivalente a casi el 64%, o sea, un incremento sustancial de la cobertura previsional. En el contexto de la ejecución del plan de fibra óptica en la República Argentina, se aspira a 63.000 kilómetros con última villa incluida, esto equivale a 51.000 kilómetros de red de fibra óptica entre troncal y ejecutada por las provincias. Ya hay construidas cerca de 22.000, o sea, 21.396, entre los ya ejecutados desde la red troncal y las inversiones provinciales también ejecutadas por las provincias argentinas. 12 provincias que se han sumado a este plan de expansión de fibra óptica que tiene un impacto muy significativo y obviamente es elocuente desde el punto de vista de lo que mejora la perspectiva de comunicación.